Agüero será el encargado de realizar el primer penal. Agüero tiene la responsabilidad de abrir la serie. Allí va, se adelanta, tiró, gol. El primer disparo adentro. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Ahí viene un especialista en este tipo de ejecuciones. Allí va, reventó el travesaño. La pelota da el travesaño. Tuvo mala suerte, pateó con potencia, con buena dirección, pero terminó dando contra el poste. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va el remate, se adelanta para el penal. Gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Allí va, se adelanta. Gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. Allí va. Atajó el arquero. Amigos del fútbol. Enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Allí va. Afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguantan, corazones. Aguantan. Se adelanta. Afuera. El remate se va. Desviado. Vamos por el cuarto penal. Al final. Larga carrera. Tiró. Gol. El arquero a un costado. La pelota al otro. Gran definición. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Muy buen disparo. Excelente definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo agarra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Tapó el arquero. El arquero. El arquero. Evitando la caída de su valla. Y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Después de tanto sufrir y batallar. Han llegado a la instancia decisiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.